Buenas tardes mi gente hermosa los saludo el día de hoy es un placer saludarlos como siempre hoy es miércoles mitad de semana y aquí vamos todos a caminar llevo a con y a frida que conozcan aquí las callecitas del pueblo así que vamos a darnos una caminadita ahorita primero dios la vamos la vamos a pasar por la calle más bonita donde hay mucha agua y aquí va y es que saben que que ya se nos quieren ir entonces pues hay que darles el último paseo aquí porque ya se nos van mañana ya se nos quieren ir ya no vamos a acostumbrar o nos dejaron acostumbrados volveremos pronto si les gustó claro es un placer y nos encantaría que pronto regresar primero primero dios y aquí yo vengo a hornear mis gorditas en un hornito miren y aquí he venido a hornear mis gorditas este arbolito es de orquídea se los he grabado cuando está lleno de flores hola hola ay pues yo creo que de regreso si me llevo unas ramitas pero ya cuando venga de regreso si gracias don vitor don vitor me ha horneado mis gorditas aquí en su casita en su hornito ah no no es tomate no ay que bonita flor paso el ratito don vitor aquí este arbolito es de ciranguanico miren se acuerdan esa florecita que les grabo mucho ya hay florecitas de esas de ciranguanico y miren aquí empiezan a aparecer las flores miren que hermosas flores de aquí miren por eso me gusta salir porque cuando sale uno pues va uno apreciando toda la naturaleza toda la creación de dios con esta hermosura de flores vean que preciosidad y le digo cada arbolito tiene su temporada y pues yo los ando buscando siempre cuando cuando este es temporada de que floreen este árbol está tan hermoso vean que hermosura todo está lleno de flores alrededor miren vean que hermosura de flores miren vean que preciosidad me encantan estas flores este arbolito está hermoso y cada flor aquí al lado trae sus botoncitos miren o sea que da como ramitos de flores este hermoso árbol la verdad no recuerdo su nombre ya me lo había mencionado Ofe pero no lo recuerdo bien pero vean que preciosidad y aquí venimos cruzando por el arroyito San Antonio así se llama este arroyito está por la colonia La Tortuguita este arroyito y aquí hay muchos patos todo el tiempo andan aquí nadando los patos miren ahí está un pato mira mamá que bonita pato está ahí está bien está bien está bien está bien está bien está bien ahí en ven los patitos no pero aquí encontré una banquita para sentarnos aquí en lo que vamos aquí apreciando todo el la naturaleza aquí el arroyito vean está bien hermoso aquí aquí está Dani acompañándome venimos a caminar ¿quién lo quiere al Dani? ¿quién te quiere? el Raquel aquí estamos viendo el arroyito pasar aquí todo esto va el arroyito ahí va mi mamá y Alexander miren acá anda Pepe con Frida y Pepe con Frida y Connie acá anda viendo el arroyito ahí se cansa y se sube ahí en la carriola hay una pelota es porque aquí es colonia la tortuguita aquí mostrándoles un poquito de las calles de Kutzamala ya una vez me parece que caminamos por aquí se las mostré está muy bonita esta callecita aquí es la colonia la tortuguita y pues este es como un andén para este venir a ver aquí el arroyito los patos y todo lo que la vegetación que hay aquí está muy bonito bueno gracias por acompañarnos en este bonito recorrido les digo ya Connie ya se nos va y Frida ya se nos va y este bueno les dije que viniéramos a caminar para que conocieran otra callecita más de aquí del pueblo ahí andan escargando la milpa miren limpiando su siembra la tortuguita la tortuguita la tortuguita el agua sucia porque como baja del río y ha llovido pues se ensucia el agua pero aquí nos salimos todos a caminar todos tratamos de salir todos los días aquí andamos miren en el laguito de aquí de la tortuguita está bien bonito aquí bien relajante Alexander cruzando el arroyito por aquí aquí Danny sentado relajado ya nos vamos de este hermoso recorrido miren aquí en Kutzamala paseo la tortuguita vamos de caminar pasamos aquí con Julieta a la cena miren a disfrutar unas ricas enchiladas y unas ricas tostadas primero Dios Pepito disfrutando así unas ricas enchiladas rojas miren están bien deliciosas estas enchiladas de Julieta y una rica agüita de Jamaica ¿qué tal están papi? ya no comí una ¿qué tal están? sí y aquí Frida también tomando una agüita de Jamaica y unas ricas enchiladas estas son las tostadas de aquí de Julieta están muy ricas muy bien preparaditas aquí bien se las recomendamos miren tenemos un hermoso día lluvioso aquí Kutzamala está lloviendo bastantito miren y está bien cerrado bien nublado el cielo ojalá llueva todo el día para que refresque bien rico y se escucha que viene más fuerte la lluvia bien bonito gracias a Dios que nos está lloviendo miren y aquí José recolectando el agua aquí José disfrutando de la lluvia y recolectando el agua está recalentando el agua José aquí miren 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 aquí en la hamaca miren a lo coni cuál se les antoja este pan está recién hechocito aquí con Don Víctor aquí abajo este me da ajá este me da este me da este tiene un relleno de qué de piloncillo yo quiero de piloncillo de piloncillo de piloncillo de piloncillo de qué otro de no sabes eso las antojas yo con el de piloncillo aquí le estamos comprando pan a Don Víctor ah no sé tú pues para que te lleves no sé comiendo una pieza ¿cuánto es? son de cinco son treinta ok ahorita se los trae buenos días mi gente hermosa vamos aquí a la terminal a dejar a Connie porque se nos va ya a la ciudad de México aquí vamos a despedirla a todos y este bueno adiós 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 andas paseando sí adiós aquí va Connie y Frida ya rumbo a la ciudad de México se nos van ya muchas gracias no de nada Connie de nada de nada gracias a ti por venir se nos va Connie y Frida miren adiós adiós bueno y ya se nos fue Connie y Frida venimos aquí a despedirla y este bueno esperamos que regresen pronto aquí los vamos a estar esperando primeramente Dios buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy y vamos al mercado ahí anda José acá anda Pepe está el solecito y acá anda Dani Alexander aquí andamos todos pero vamos al mercado al Dani Alexander y Pepe vamos al mercado vamos a ver que almorzamos ay por acá viene también Francisca anda va para acá visitándonos vamos al mercado vamos al mercado todos vamos a ver que almorzamos y los saludamos con mucho gusto mi gente hermosa el día de hoy acompáñanos al mercadito vamos a ver que hay ahorita yo saben por qué voy quiero ver si encuentro chipil porque tengo ganas ahorita es la temporada del chipil sí y está muy rico el chipil a mí me gusta mucho no hay Francisca no has visto mira yo no he visto vamos a ir para la loma Antalucracia no no hay chiquitito se ve está chiquito todavía voy a ver yo creo que va a ir a ver por ahí por el Capirio allá por Antalucracia no ah en el Capirio hasta allá por la tierra de Luis ah ya voy a ir a darme una vuelta yo tengo ganas de chipil está bueno sí está bien rico el chipil chucumpones también ya va a ver ya ya me ya me te acuerdas te acuerdas cuando Liz hacía el doctor Simi y él me salió ajá ya llegamos aquí al mercado Mimi ¿cómo estás? bien qué bueno gracias a Dios este Sili ¿ya vas a acabar? ya ay gracias a Dios Mimi ah sí ya te queda poquito qué bueno gracias a Dios es poco también ah bueno sí vas a acabar rápido ahorita paso a llevarme una voy a ver qué compro para la almorzar sí está bien y ahorita paso aquí hay muchas sí pues hay muchas mojarras yo tengo ganas de chipil ¿sí? no me diga bueno yo tengo días buscando el chipil hasta ayer no acabó la de los baños ¿cuándo irá a traer otro día? la mesa trae yo pasado mañana pasado mañana yo vengo pasado mañana sí quiero como unos tres manojitos ajá sí ajá pápalo no trae usted sí sí ajá pues también el pápalo sí me gusta un montón comprarlo sí igual trae pápalo igual trae pimienta voy a venir primero Dios pasado mañana para hacer caldito estaría bien un caldito de mojarras fíjese igual encima las ando llevando estas ahorita las acabo de abrir para hacer un caldito de mojarritas que las trae en mi hija pero como está llegando tanto amor ajá eso sí déme esas sí me las llevo y voy a venir por el chipil pasado mañana primero Dios sí así los cortos y ya sé si no viene este ajá esa déme en el canal han venido personas a comprarme ay qué bueno voy a venir una persona a comprarme chocolate de sirián y le digo oh cómo sabías dice no dice es que yo voy a recorrer ay muy bien qué bueno qué bueno no de nada esme al contrario pues qué bueno está pues chiquito pero porque me gusta mucho 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 pero muchos comercios pero como quiera aquí estamos todos los días pero ya ves que bueno a mí me gusta porque venden muchas cosas bien nutritivas y frescas frescas y naturales sí como el sirián imagínate sí buenísimo el sirián es más lo voy a llevar ahorita uno está muy bien sí me voy a llevar un chocolatito de sirián y se lo seguimos recomendando el chocolatito de sirián muy rico y aparte todos los beneficios que nos dan muchas cosas sí miren vas a llevar vasita sí por favor cuándo esme dos kilitos por favor sí pues vino una señora desde Tupatari ah vino de Tupatari y la otra vez dices que vinieron de Tlachapa Tlachapa a comprar el chocolatito de sirián ay ahí ponme mi chocolatito 70 sí hazme y no es caro 30% no está caro porque pues para sacar la semillita y todo eso pues el proceso es más pesado pero qué bueno qué bueno que han venido aquí a buscar el chocolatito de Tupatari gracias a tu canal sí muchas gracias buenos días doña Nini qué vas a llevar chivo qué tiene chivo chicharrón y chivo chicharrón ya no quiere verdad el otro 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 chicharrón una bolsita de 50 pesos me gusta harto pero sí como que decirlos ya los muchachos no quieren ya no quieren hace día las guisea dos veces y dijeron no ya no quiero mía 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 brazulita espinazo costilla y pierna dame piernita piernita por favor tú querías me voy a llevar chivito miren para prepararlo aquí tiene doña mire longaniza nos vamos hasta luego quieres atolito Dani quieres atolito aquí doña lutería tiene toperes miren ahora bien ricas hola hola muchachos buenos días buenos días ¿cómo están? muy bien gracias a Dios ¿tendrá atolito de rayar? sí ¿me da dos? sí ¿me sirve si le dos al con en vasito ¿verdad? ajá por favor ¿quieren niños? tú ve Pepe ¿tú quieres atolito? sí arroz con leche y arrayán ¿tú ve? tiene arroz con leche ¿verdad? el lutería me da dos de arroz con leche y dos de arrayán ¿en vas con todo? sí por favor aguacatas de combas apura la calma ¡Danny! oye ¿no tienes vaso? gracias aquí todos disfrutando de un rico atolito miren este es de arroz con leche bien rico ¿verdad papi? arroz con pan y Dani está tomándose uno de arrayán ¿verdad Dani? siéntate chuno siéntate y Alexander se está tomando uno de arroz con leche ¿verdad? ¿está rico papi? y yo me voy a tomar un atolito de arrayán miren bien rico que está ahí venden taquitos papi ¿no quieres taquitos? y aquí estamos en el mercado disfrutándonos un rico atolito de arrayán y así se ve el mercadito miren ya todos los puestecitos adentro vamos a buscar a Margarita a ver que tiene Margarita y a ver si está Nuemi con sus gelatinas Margarita no tienes huevos chipil no me lo van a trair este es de pasote mira para hacer caldito de mojarra o así doña Chuy yo esperando a que me traiga papalo el chipil me gusta si llego a traer si llego a traer pero como la encuentro bueno vengo seguido pero que tal si ese día no la encuentro yo vendo todo en el mercado ay porque a mi si me gusta harto el chipil a ver si me puede traer una luz que trabaja antes le doy un trato de plástico hasta la vuelta dice Margarita dice que le llevo yo si quiero si trae apárteme yo si quiero chipil todos nos vamos Margarita si estoy bien me lo pone y me lo sacarte ay Karina aquí estamos con Karina aquí tiene este imán es Karina una señora que me compró unas tazas que porque vio en tu ah si me compró unas tazas a poco dice que su amiga es tu prima ella es prima de una prima tuya y vio en el video las tazas y vio en el video tuyo las tazas que sumiste de aquí ay pues que bueno ay que bueno que bueno no que bueno que si le sirve para que vean las personas y vengan a comprar pues solamente así se dio cuenta que las tienes y si es usted dice porque salió hasta usted ay mira que bueno Karin que bueno que bueno Karin me da gusto comprete un globo le da pena Karin nos vamos Karin yo te aviso a los floreros ya me llego a la carga que le dice mi hermanito que lo copo todo en su carro y que se quedó algo allá no se si vienen los floreros pero yo te aviso con un mensajito si esta bien Karin si gracias quieren jalatinas niñas aquí ya comieron chipil yo tengo ganas el miércoles primero día a ver si encuentro por allá bueno nos vamos mimi gracias me voy a llevar me da dos este racimitos de pápalo y sus nopales son de esos criollos de la de campo de campo ajá me da también unos nopalitos ajá si está bien bonito su pápalo a mi si me gusta mucho el pápalo muchas gracias y denme también unos nopalitos denme unas cuatro bolsitas pura pica esta es para carne puerco revuelto denme dos y dos por favor si chipil no ha encontrado chipil no ha encontrado lo que encuentro y la llevo a mi no sabe donde vive ah que me lleve a mi me gusta a mi me gusta el chipil ando busque y busque ah si ah que bueno ay cuando encuentre chipil me lleva chucumpunes ah solamente en el limoncito allá ah si en el limoncito porque una vez vi al remudadero y una señora me vendió chucumpunes ahí pues están ya han desfilado está en el cerro de la campana ajá todo eso ahí hay oh no si yo le compro todo eso chucumpunes chipil verdolagas pápalo todo lo que hay de campo si que venga conmigo para que él me lleve a su casa para yo llevarle allá ah bueno si cuando guste ahí me lleva porque yo coge mi palito puede darte como no ha llovido ya si pues también este pues ya lloviendo ajá si bien hermoso a venta el manojito a venta el manojito ay ya dame un manojito por favor si me alcanzará con un manojito quien sabe porque así se hace poquito verdad si si tiene poquito a ver déjame ver el manojito a ver miren ya encontré chipil ve está bien bonito si está bien bien bonito tres verdolagas sus verdolagas son a ver déjame verlas esos ya vienen quebraditos como si a ver y te pegas la vuelta ajá me voy a llevar el chipil pero yo creo unas dos bolsitas unas dos manojitos por favor me compres por ahí encontré gracias ahorita paso yo encontré chipil estoy emocionada que va a llevar que va a llevar calabaza camote se me antojó la calabaza calabaza ya así no la descape toda mire esa está buena esa esa si 50 si mira calabacitas calabacitas ya que son sandías ya ya venimos bien cargados todos miren sepe viene con bolsas allá allá va Alexander también con su bolsa llena allá viene Dani todos venimos llenos de de bolsas menos es que vamos a ir todos se nos antoja en el mercado todo está bien bueno bien rico y natural así que nos queremos traer todo y lo bueno que los niños comen de todo todo lo que se ve en el campo también ellos lo comen así que miren aprovecho Pepe también es muy bueno para comer todo lo del campo ¿verdad papi? sí todo le gusta acá viene Dani ya nos tomamos un atolito allá en el mercado bien rico buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy es un placer saludarles como siempre mi gente hermosa muchas gracias por acompañarme aquí en estos videitos ahorita les quiero mostrar cómo preparamos un rico chipil ahorita ya es temporada de chipil miren y hay bastante así que yo voy a aprovechar el chipil a mí me encanta esta hierbita se da en el campo y lo cortamos es muy grande crece bastante grande pero se puede cortar así de este tamaño y lo que usamos es todo lo que es la puntita del chipil todas las hojitas las podemos poner las podemos comer y bueno yo compré ahorita dos manojitos a ver qué tanto me sale y ahorita lo voy a preparar para comer primero Dios este les digo a mí es una verdurita que me encanta se da en esta temporada y no necesita nada no necesita ningún químico nada se da con la lluviecita que cae del cielo así que ahorita vamos a preparar este rico chipil también tengo aquí pápalo miren me compré dos racimitos de pápalo a mí también bueno a todos aquí nos encanta el pápalo también ahorita hay muchísimo en todos los caminitos así en los potreros encontramos pápalo y bueno ahorita les voy a mostrar cómo se prepara nada más que quiero aprovechar ahorita que está aquí mi mamá y Dani porque Dino me pidió que quería que le mandaran saludos así que ahorita le voy a pedir a mi mamá y a Dani que le manden saludos a mi hermosa Dino y a todos los suscriptores hermosos que ven los videitos muchas gracias y les vamos a mandar unos bonitos saludos saludos a Dino saludos para Dino vamos a comer chipil si Dios nos presta vida sí primero a Dios primeramente a Dios saludos Dino saludos Dino hermosa es que Dino me pidió un saludo de parte de Dani de mi mamá y pues bueno ya le dije a Dani que mandara el saludo a mi mamá así que bueno saludos hermosa Dino ahorita seguimos con los saluditos Dani y mi mamá van ahorita al tía va mi mal tía antes a ver que encuentra y este y yo me voy a poner a hacer el chipil bueno pues bueno gracias lo voy a desamarrar y así es la ramita miren esta es la ramita del chipil en algunos lugares tal vez le llamen de otro modo me decía Connie que en Chiapas le dicen chipilín así le dicen en Chiapas pero aquí le decimos chipil y bueno yo le quito así miren lo que es la puntita aquí lo iba a ir poniendo miren yo le quito lo que es la puntita y le quito algunas que otras hojitas de aquí y bueno así se va se va este cortando el chipil a mi me encanta les digo esta hierbita me gusta bastante y bueno y bueno ya voy con el otro manojito miren ya terminé uno saqué todo este ya aquí ya están nada más lo que son las hojitas miren y aquí quedó todo lo demás lo que ya lo de abajo lo que ya no quiero yo ya ese ya se va para acá y bueno mi gente hermosa aquí preparando mi chipil les voy a platicar un poquito de Dani vamos a Dani a hacerle unos estudios a un laboratorio aquí en Ciudad Altamirano y pues ya nos dieron los resultados la verdad es que Dani este de su ultrasonido salió muy bien me dicen que no tiene ningún problema en su hígado ni en su riñón ni en su riñón ni en su este ni en su páncreas que todos sus órganos por dentro están bien lo único que les mandamos sacar una placa porque le empezó a dar como una tos hicimos una placa de tórax a Dani y salió con una bronquitis ya le estamos dando tratamiento y este y pues bueno el su problema de gastritis Dani lo viene sufriendo desde hace muchos años lo único que hay que hacer pues es cuidarle mucho su alimentación le hacen daño las grasas la carne de puerco cosas muy con mucha grasa o lo picosa muy irritante también le hace daño entonces hay que cuidar su alimentación nada más lo que pasa que yo pues esta vez fui para México con mi mamá y Alexander y pues allá mi hermana Sonia pues no sabe los cuidados que tiene Dani dio de comer longaniza o chorizo entonces eso fue lo que le hizo daño y le detonó pues todo el malestar en su estómago y le empezó a dar hipo ya tenía él duró como tres días con el hipo no se le quería quitar le estábamos estaba con tratamiento a base de inyecciones medicamento tomado y no se le quería quitar el hipo pues gracias a Dios ya el tercer día pues José me decía que teníamos que esperar a que hiciera efecto el medicamento pero yo me desesperaba me preocupaba bastante por Dani entonces este pues ya después al tercer día gracias a Dios se le quitó su hipo y pues ahorita le estoy cuidando muchísimo la alimentación a él le doy mucho esto todo esto a él le hace mucho bien porque no lleva grasa no lleva picante no lleva nada entonces este y a él le gusta mucho este tipo de verduritas entonces hemos tratado de darle una alimentación bien sana para que no le irrite su estómago y este y pues ya ahorita está mucho mejor Dani para su bronquitis pues ya también se le está dando tratamiento y yo ya lo veo mucho mejor ya lo veo más alegre lo veo más más animoso porque estaba deprimido porque estaba deprimido y se veía triste y me decía que se sentía mal entonces este pues sí estaba yo muy preocupada pero gracias a Dios ya lo veo más animadito a Dani ya lo veo más contento y pues ya me dijeron que si él seguía teniendo malestar en su estómago o le regresaba el hipo teníamos que hacerle una endoscopía y pues ahorita estamos vigilándolo muy bien su alimentación sus medicamentos que se los tome a tiempo y pues ahorita está bien no ya no se le ha regresado el hipo ahorita ya está bien ya su estómago y ahorita está bien y ya se ve más alegre gracias a Dios y pues sí mi gente hermosa muchas gracias por sus buenos deseos para Dani se los agradezco de corazón la verdad es un gran apoyo el que estén orando el que estén deseándoles deseándoles su pronta recuperación a Dani para mí es mucho mucho apoyo porque pues sí me preocupa bastante cuando se me enferma Dani porque es que él no sabe decir él no sabe decirme qué le duele o qué siente gracias a Dios y ahorita ya está bien ya se ve muchísimo mejor mucho mucho mejor y eso me mantiene a mí más tranquila y contenta así que pues vamos a seguir preparando este chipín para que coma Dani el rato de chipín yo sé que le gusta mucho a él el chipín y ya acabé miren que me salió todo este chipín ahorita lo voy a lavar y voy a poner la agüita donde lo voy a coser lo voy a coser aquí aquí puse poquita agua ustedes pueden poner la cantidad que gustan de agüita este a mí me gusta bien concentrado así que no le puse mucho aquí le voy a poner sal y le voy a poner un pedacito de cebolla y si gustan ponerle un jitomate el jitomate les voy a decir qué hace le da colorcito al caldo para que aunque queda bien verde el caldito pero le da sabor y le da un poquito de color y se ve más más llamativo miren le voy a poner un jitomatito así partidito entonces ya le puse sal cebolla y un jitomatito lo pongo a hervir el agua y bueno mi gente hermosa ya está hirviendo mi agüita agarro mucho colorcito con el jitomate les digo y ya le voy a poner el chipil ahí lo dejo por unos 5 minutos y le apago se cose muy rápido esta verdurita y más que está muy tiernita y bueno mi gente hermosa aprovecho para mandarles un saludito con mucho gusto a mi hermosa María de Jesús Guzmán muchos saludos hermosa a mi hermosa Angelina Valerio muchos saludos mi hermosa Angelina a Marisabel López es niña hermosa saludos a mi hermosa Berta Gine es Berta Gine ella nos ve de Monterrey Nuevo León saludos mi hermosa Berta saludos a mi hermosa Sagrario de Venezuela saludos mi hermosa Sagrario preciosa gracias a Irma Estrada saludos hermosa Irma a Gina Hinojosa de Catepec saludos a mi hermosa Gina saludos para mi hermosa Mariana Leal muchos saludos Mariana hermosa Anita Rodríguez saludos mi hermosa Anita Rodríguez saludos a Quiquincillo Quiquincillo muchas gracias gracias por estar presente aquí viendo los videitos muchas gracias que Dios me los bendiga a Elba Plasencia hermosa saludos gracias por el consejito que me dio es que la otra vez me salió un granito aquí y la verdad es que me sentía bien incómoda pero este si me hice yo tenía acejito de coco que me traje de Lázaro Cárdenas y me puse y que creen que se me desapareció bien rápido gracias hermosa Elba Plasencia saludos para Blanca López saludos Blanca López saludos para Marisela Podaca y su nieto Alberto ellos nos ven de Sinaloa saludos hermosa hermosa Marisela saludos hermosa Marisela y a su nietecito Alberto saludos Alberto gracias mi niño por ver los videitos y muchos saludos hasta Sinaloa saludos para Miriam arriagadas muchos saludos mi hermosa Miriam para Ires Ceballos para Diana Torres muchos saludos para Elizabeth nos ve desde Ensenada Baja California Elizabeth un saludo para Elizabeth de Ensenada Baja California para Recetas La Michoacana muchas gracias para Amparo Galvis muchos saludos El Aime Salazar de Venezuela saludos hasta Venezuela Teresa Guevara muchos saludos para mi hermosa Teresa Guevara desde aquí desde Guerrero para User de Nicaragua nos ve User muchos saludos hasta Nicaragua Nicaragua muchos saludos hasta Nicaragua Adriana Hernández saludos hermosa Adriana muchas gracias a Nélida Dimeo de Argentina nos ve Nélida saludos hermosa Nélida hasta Argentina un saludo para Romina Molina saludos hermosa Romina muchos saludos Rosa Isela Vázquez saludos a mi hermosa Rosa Isela Norita Jiménez saludos a mi hermosa Norita y a su nietecito Junior Junior cumplió tres años el domingo muchos saludos mi hermoso Junior precioso felicidades que Dios te bendiga siempre y que te dé mucha salud un saludo a mi hermosa Yolanda Tornero a mi hermosa Betty Monsalvo preciosa un saludito un saludo a mi hermosa familia Murillo Reyes de Michoacán Umarán muchos saludos mi hermosa familia Marisela a Pablo saludos que Dios me los bendiga me los cuide y proteja siempre un saludo para todos los escritores y muchas gracias mil bendiciones Dios me los bendiga siempre y agradezco mucho su apoyo gracias saludos y les voy a voy a apagar mi chipil si no se me va a recocer no sé si ya llevas este cinco minutos no y está muy bueno está muy bueno quedó bien ahorita se les voy a mostrar cómo quedó miren huele rico ¿no quieres? chipil quedó bien bueno qué ricura de chipil miren delicioso y esta lo que es el caldito queda verde miren y bueno miren al chipil le ponemos limoncito le voy a poner un limón completo me gusta ponerle un chilito verde así rebanadito más rico todavía le voy a poner la cebollita ahí está mi mamá disfrutándose también de un plato de chipil miren un saludo a mi hermosa Rosaires muchos saludos hermosa saludos a mi hermano Espino y a su mami muchos saludos gracias por su apoyo se los agradezco de corazón nos vemos en el siguiente videito cuídense mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!